Sí, yo era muy pequeño cuando el señor Alan García Pérez fue elegido por primera vez presidente. Sí, también reconozco que me equivoqué y voté por él incrédulo para ser elegido en su segundo gobierno. Pero Alan García, ¿es un perseguido político? Sí, Alan García nació en el Perú. Sí, Alan García fue presidente del Perú. Y sí, lo elegimos dos veces. ¿Pero es Alan García un perseguido político? No. Sí, Alan García es abogado. Sí, Alan García es del Partido Aprista. Pero, ¿Alan García es un perseguido político? No. 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 Alan García tiene una investigación fiscal. Y tiene derecho a defenderse. Pero, ¿Alan García es un perseguido político? No. 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 Amigas y amigos de Uruguay, Alan García no lo persigue la política. Lo sigue la justicia. Permitamos que la justicia peruana decida. Y permitamos que crezca una Latinoamérica sin mentiras y sin corrupción.